Muy buenas chicos, si queréis saberlo todo sobre Odin y su kit de habilidades en este vídeo os lo contamos todo así que no perdáis un segundo porque... empezamos Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek, si es vuestra primera vez aquí no lo dudéis, dale a like todo en suscripción Que va a pasar por ahí, por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os avise con cada nuevo vídeo, intentamos en traeros las últimas novedades Que más novedad que esta, Odin, el padre de todos, el señor de Asgard, el padre de Loki y de Thor Bueno pues ya lo tenemos aquí, es la recompensa de Dimensión Oscura 8, recordad, y lo conseguiremos en cuanto pongamos a no se cuantos mil personajes El ISO 8 morado a nivel 3, en cuanto tengamos a los personajes de los rasgos que nos ponía el blogcito, es decir, héroes y villanos de la ciudad Héroes y villanos globales y luego habiendo legendarios cósmicos, bueno pues cuando tengamos esos personajes a priori deberían ser 20 personajes ISO 8 nivel 3 morado Pues en cuanto los tengamos, para adentro y esto debería llegar muy prontito probablemente el próximo parche Que muy probablemente llegue aquí a finales de agosto, yo creo que es un poco porque ya solo queda Thanos Endgame por salir Y después de eso ya llegarían los personajes de próximo parche a priori el equipo de Orkis Así que está más cerca de lo que pensamos en el lanzamiento de la siguiente Dimensión Oscura Y puede que algunos de vosotros sentéis antes en la Dimensión Oscura 8 que en la Dimensión Oscura 7 Yo desde luego tiene mejor pinta conseguir a Odín porque los personajes, digamos he dicho 8, le están dando mucho ahora Que el carmesí que todavía está bastante, bastante raro uno Pero bueno, hoy vamos a hablar de la costa, vamos a hablar de Odín Y te vas a ir yendo por ahí abajo Pues los rasgos, los rasgos de este personaje que son héroe, cósmico, místico, artificiero Importante esta parte, yo pensé que sería apoyo o protector como en la mayoría, ¿no? Es un blaster, es un artificiero con lo cual entendemos que lanzará bastantes rayitos Algardiano, bien que le haya metido el rasgo, habréis hecho el rabel sino Y mítico, como los personajes de la Dimensión Oscura y Apocalipsis Subirá 128, es muy muy rápido de velocidad Y bueno, entonces entiendo que sea de los primeros en combate De tener a mecánicas anti velocidad, pues igual que Mephisto, igual que la mayoría de los personajes míticos Y de hecho vamos a empezar por esa pasiva, yo creo que dice más del personaje La tenemos por aquí abajo y se llama Allfather, el padre de todos En el turno de cualquier aliado, gana asistencia ahora Con lo cual, es un personaje como Allman Logan Si le ponemos hostigador y al resto atacante conseguiríamos el triple ataque, bien Puede que hostigador sea su ISO, ya veremos si encaja con el resto de habilidades En el turno de cualquier enemigo pierde una carga hasta un mínimo de uno En principio no puede perder ninguna, o sea no puede perder todas en turno enemigos ¿Por qué? Porque en su turno pierde una carga Esta parte sí que puede significar que llegue a cero Cuando este personaje pierde la última carga, genera 10 de energía de ultimate Preparada para sí mismo De acuerdo que en cuanto pierda la última carga Que solo puede ocurrir en su turno Entonces genera 10 de energía y entonces se carga y puedes utilizar su ultimate Es básicamente para eso, ¿no? Entonces va a ir perdiendo cargas No sabemos con cuántas empieza ahora mismo Pero ya ha perdido cargas en el turno de cada enemigo Y se quedará con una para él Y entonces, boom, soltará Con lo cual, a priori, en el segundo turno debería lanzar el ultimate Creo, creo que es un poco la idea Cuando está aturdido, elimina el aturdimiento Y gana su vida de ataque 2 turnos Y su vida de velocidad 2 turnitos Además, cuando está cargado, gana un 100% de velocidad Lo que pasa es que no dice tampoco cuando las cargas empiezan Esa parte a lo mejor debería haber sido un poco más claro Porque claro, sé que las va perdiendo Yo entiendo que... Entiendo que está hecho para que en el segundo turno Ture el ultimate Porque si fuera el tercero ya lo tendría sentido Entiendo que es eso Además, porque con su velocidad probablemente vaya al primero Con lo cual, su primer ataque lo va a hacer Pero bueno, veremos ahora cuando vemos el coste de energía de las otras dos O si lo aclaran un poco más Como digo, está cargado de un 100% más de velocidad Y el tiro ya era rápido La velocidad de este personaje no puede ser reducida con... Solo puede ser reducida con ralentización Es decir, que mecánicas que reduzcan tanto la barra de velocidad Como el stat de velocidad de 128 No se le aplican a este personaje Es un anti-enmafrost Anti... bueno, anti cualquiera que quita barra de velocidad Que eso sí que hay bastantes más Además de esto, tiene mecánicas de reducción de daño estilo Red Hulk Gana un 25% de reducción de daño Y un 25% de resistencia Y mientras está cargado Gana otro 25% más de reducción de daño Y 25% más de resistencia Con lo cual al final un 50% de reducción En total si está cargado ¿Vale? Además, mientras está cargado No puede recibir ningún tipo de... De nuevos efectos negativos Es decir, si ya los tenía Perfecto Pero no puede recibir una nueva bajada de defensa O un nuevo trauma Lo que sea No Además Visto ya por último Este personaje no puede ganar Ni bajada de defensa menor Además este personaje no puede ganar Subida de defensa menor Subida de defensa Salvaguardia Ni trauma No hay manera de que los gane Hay que decir que Que esto no tenía el Hulk rojo Pero luego cuando Brown Por ejemplo con su... Creo que la especial Robabas O copiabas Los efectos positivos De los contrarios Se había subido a defensa Si se la colocaba Con lo cual habrá que ver Si este tipo de mecánicas Le afectan No, la verdad Esta parte no la tengo clara del todo Y luego por último He escuchado Y esta parte no la puedo confirmar Porque no viene aquí en este PDF Lo he preguntado Y en principio Creo que me han confirmado Pero no se lo dio al 100% seguro Pues que... Que este tío No puede ser revivido Tiene esa mecánica Que es anti resurrecciones Un poco para que no pase como El super scroll Que si le puedes meter a Adormammu Y gana la resurrección Y es una pesadilla en la arena O era Una pesadilla en la arena Hasta que llegó Gore Boom Nada como pedirlo Y os ha llegado ¿Ves? Este personaje No puede ser revivido Justo me acaban de pasar Mientras estoy grabando el vídeo Él está actualizado Ahí se aparece Con lo cual confirmado Este personaje no puede ser resucitado Voy a revisar Si alguna cosa más ha cambiado Pero juraría que no Que todo sigue tal cual Lo he leído antes Sí Parece que está todo exactamente igual Con lo cual Perfecto Aquí a lo mejor este puntito sobraba Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Básica Y esta parte es importante El tema de la básica Afecta ¿Vale? Porque la básica La va a utilizar más de lo que pensáis Ataca con Gugnir Gugnir sabéis que es su lanza Es el nombre que tiene Ataca a todos los enemigos Ataca a todos los enemigos Por un 280 penetrante Con un 50% de drenaje Eliminando dos efectos positivos Y robando un 3% de la vida máxima De todos los enemigos Y redistribuyéndosela a sí mismo Esto pasa O ignora el bloque de curación Y la vida que redistribuye Hasta un máximo El 6% de la vida máxima De este personaje Por objetivo Además elimina los efectos negativos De sí mismo Y todos los aliados Elimina todos los efectos Del campo de batalla En el lado del enemigo Y aplica el efecto Del campo de batalla La furia Perdón La furia Del padre de todos ¿Vale? Al efecto enemigo Es decir Que subiera por ejemplo La marca de Mephisto La fuerza nova Boom Se la quitas Y pones el suyo El de Odín ¿Vale? ¿Qué hace este efecto De campo de batalla? Es bastante simple Y bastante normalito ¿Vale? Dice que si Este efecto es activo Al principio Del turno De cualquier enemigo Al final del turno De ese enemigo Odín utilizará Su básica Esta que habéis leído Hasta ahora Al nivel Desbloqueado Esto Del nivel desbloqueado Entiendo Que puede variar Dependiendo Si hay habilidades De despertar O si A lo mejor No tenemos el personaje Yo que sé A nivel 6 A nivel No le hemos subido La básica A nivel 7 Pues entiendo Que a eso se refieren Pero básicamente Lo que hace Es que cuando colocas El efecto de campo de batalla En el turno De cada enemigo Al final Les va a meter Una básica Una básica Que golpea A todos los enemigos Les va a hacer Un 50 de drenaje Va a eliminar Efectos positivos Les va a robar vida Y se lo va a curar Y encima Vais pelear Al equipo Una locura Y esto lo va a hacer En cada turno De cada enemigo Me gustaría ver Como los enemigos Sobrevivir a un turno Completo Si cada quien te llega Al turno Parece que va a morir Uno de tus personajes O todos A la vez No sé Ya veremos El daño que hace esto Luego le han puesto Mecánicas Anticontrol mental Como cuando está Obligado a atacar Un aliado Este personaje Hace menos daño Y una aliada Que obviamente Va a ignorar La subida de defensa Y no puede ser Contraatacado Aunque Si está cegado Podría fallar No puede que sea Inevitable En ningún lado El ataque de ISO Contraataque y asistencia Vemos que va a hacer Lo mismo Daño penetrante Drenaje Eliminar efectos positivos Robar vida Reistribuirla Eliminar efectos positivos De nuestro equipo Y todos sus aliados Y ignorar su vida de defensa Así que bueno Ya lo veis Que Quiere bastante de 8 También podría ser Un buen ataque Para ser atacante La verdad Que haga todo eso Está bastante guay Y pasamos al especial El sueño de Odín Coste 8 de 8 Obligada de primer turno Gana 5 carras Con un máximo de 5 Después elimina También la exposición De este personaje Con lo cual Fastilla de Scrum Nightcrawler Val Y todos los que pongan En la exposición Porque él se la dispelea Se la pueden volver a poner Eso sí No dicen que sea inmune Y ahora llega lo más tocho Elimina Una fatiga de sí mismo De todos los aliados Y convierte los efectos negativos En positivos ¿Cómo os quedáis? Fatiga fuera O sea Da igual que Ya es lucha contra Es un combate Olvídate Él llega Y cuando utilices este Este especial Se quita la fatiga Adiós la fatiguita Inmune ¿No? Bueno Pues ya está Un personaje puro Pero Para que los vallenos Se maten En la carrera Por el ISO 8 No está mal No está mal Además de esto ¿Qué más hace? Pues se cura a sí mismo De todos los aliados Por un 50% De la vida máxima De este personaje Que asumiremos Será el número 1 En vida del juego Y aplica Lo siguiente Durante dos turnos Dos turnos De subida Ataque Subida de defensa Subida de velocidad Y de inmunidad Se vuelve a barrera A sí mismo De todos los asgardianos Por un 30% De subida máxima Por si fuera poco Y si este personaje Ha usado su básica Contra ataque O asistencia Elimina el campo de batalla En el campo del enemigo Y vuelve a aplicar O aplica El campo de batalla De la furia Del padre de todos Al lado del enemigo Es decir También aplica El efecto del campo de batalla Con su especial Lo elimina Si ya estuviera Y lo vuelve a colocar Entiendo que lo hace Pues no entiendo muy bien Por qué lo hace Pero lo hace Vale, ya está Entiendo que esto Puede ser por si Se hubieran lanzado Una fuerza nova O una asta de Mephisto Para contrarrestarlo Pues lo vuelve a lanzar Una segunda vez ¿Vale? Con lo cual No te vas a poder librar de él Como siempre Es un copia-pega Al mismo nivel Que tuviéramos la básica ¿Vale? Y por último El último La fuerza de Odin ¿No? La Odin Force Coste de energía 0 de 10 Es decir Que Que bueno Empieza con 0 Y cuando se nos acaban las cargas Lo recarga enterito Ataca a todos los enemigos Por un 400 penetrante Convirtiendo otros efectos positivos En negativos Y aplicando bloqueo y curación Dos turnos Alteración dos turnos Y Ceguera Un turnito Roba un 10% de la vida máxima De todos los Los enemigos Y la restribuye para sí mismo Esto obviamente va a ignorar El bloqueo de curación La invencibilidad Y está aquí Redistribuye un máximo De un 20% de la vida máxima Por objetivo Los personajes eliminados O muertos por este efecto No pueden ser revividos Un ataque que ignora La subida de defensa Es inevitable No puede ser bloqueado Y no puede ser contraatacado Pues no está mal ¿No? Buen ataque Sí que verá que va a ser un ataque De una vez por combate Porque Bueno Cuando pierda las cargas Bueno a lo mejor Sí que es verdad que Podemos decir Que si esto Lo Utilizamos el primer turno El especial Porque este no podemos Porque tendremos cero energía Utilizamos el especial Turno 1 Ganamos 5 cargas Al final Del turno Del último enemigo Miento El siguiente turno De Odín Perderemos la última carga Ganaremos 10 energía Y podremos tirar Este ulti Y al principio Yo quiero destruirlos A todos Estamos en un modo de juego Normal Si estamos a lo mejor En Dimension Oscura Pues entiendo Que a lo mejor Podrían sobrevivir A estos enemigos Y ya está Pero además es un buen golpe Cura a nuestro equipo Roba un montón de vida Porque hace un montón de daño Y luego les roba Un 10% de vida O sea Si les ha dejado Con invencibilidad Esto los mataría Y bueno Obviamente no pueden resultar Lo cual está bien Para luego Vals Rivales Y tal Que seguro Que las me cerraremos A ver en todas partes Y ya está chicos Y esto sería Odín ¿No? Tochete Está bastante tocho El personaje Mola bastante Obviamente Tiene una recompensa Acorde ¿No? Con la dimensión Oscura Y creo que está muy bien El personaje La verdad Una lástima Que nos la hayan spoileado Algunas un poquito antes Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Hemos llegado aquí Con la info Y cuando toca Y de la fuente oficial Así que nada chicos Con esto vamos a terminar Cualquier duda y comentarios Yo respondo encantado Si os ha gustado el vídeo Si os ha parecido interesante Si os ha aportado nueva información Dejadme un like muy grande Y no olvidéis compartirlo Con toda vuestra alianza Y vuestros amigos Suscribiros al canal Para más contenido De Marvel's Triforce Y el canal está creciendo Estamos en todas las redes sociales Los links Los vais a poder encontrar En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluyendo su canal de Discord Tenemos guías, vídeos, infográficos Una comunidad increíble Y estamos todos los días Cuando hacemos directo en Twitch De lunes a viernes Activad La campanita de notificaciones Y nos vemos en la próxima